El reconocido actor que seguirá la tradición telediario de televisión española para despedir el año. El telediario de televisión española ya tiene el conocido intérprete con el que seguirá la tradición de repasar lo acontecido en el año 2022 de una manera especial. Luis Tosar, tres veces ganador del Goya, será el narrador de este resumen de un año marcado por la guerra en Ucrania. Este resumen especial, que se ha convertido en una tradición de los servicios informativos de Radio Televisión Española. Contará con la colaboración Antonio Resines, Daniel Guzmán, José Sacristán y Blanca Portillo. Además, la Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, María Páges, ofrecerá un número muy personal, y la música vendrá de la mano de una pianista ucraniana. Una virtuosa que salió de su país por la guerra y está refugiada aquí, Sonia Zolobova. Esta es la cuarta ocasión en la que Telediario hará un resumen informativo diferente en el que personajes de la cultura se unan a los profesionales de los informativos para crear un formato único para un día único. En 2019 fue José Sacristán, en 2020, José Coronado, y, en 2021, Blanca Portillo. 30 minutos para contar un año marcado por la guerra en Ucrania, la preocupación por el cambio climático. Medio ambiente, el deporte y la bronca política con guión y dirección de Carlos del Amor y realización de Antonio Casado. Este resumen con producción íntegra de los informativos de televisión española, ha sido rodado con ópticas y cámaras que quieren lograr una estética muy cinematográfica. Con una duración de 35 minutos, se emitirá en los telediarios del día 31 en las ediciones de las 15 en punto y las 21 en punto.